Atención personal docente, el Instituto Mexicano del Seguro Social será el que se encargue de la logística para la aplicación de la vacuna para todo el personal educativo del Estado de Puebla. Repito, el IMSS será el que vacune a los maestros. El proceso iniciará el 19 de mayo. El Seguro Social estará a cargo de la tarea acompañado por el Ejército y por la Secretaría de Educación Pública. Los servicios de salud en el Estado apoyarán proporcionando personal médico e infraestructura. Se estima que serán 160 mil dosis para este gremio porque está contemplado todo el personal educativo de escuelas públicas y privadas, desde preescolar hasta nivel universitario. Por cierto, que hasta ahora 252 poblanos dedicados a la docencia han fallecido, son los casos que se sabe, han fallecido por COVID-19. Así es que es una buena noticia. Cada vez tiene más forma el proceso de vacunación a las maestras, a los maestros. Ya es la semana entrante. Hoy es 14, sábado 15, domingo 6, lunes 17, martes 18, miércoles, el miércoles de la semana entrante. ¡Qué buena noticia!